Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Wakfu. En esta ocasión les traigo las recompensas del mes de octubre. Un mes en el cual estuve probando, bueno, varios personajes, las reformas, la reforma del timado, la reforma del surca, la reforma de la nirixa, en diferentes mazmorras moduladas a mi franja de nivel alto. Y claro, esto de aquí conlleva a que voy a tener mayor cantidad de cofres a comparación a ciertos otros meses que no he tenido tanta recompensa como el vídeo pasado de recompensas, pero en este estimo que voy a tener más de 100 cofres por lo menos, más de 100 cofres. Estos cofres de recompensas pues traen esquirlas, transmutaciones y traen ítems los cuales uno lo puede canjear por estasis. El estasis al final sirve para hacer la bolsa de sublimaciones que nos trae sublimaciones claramente de épico y de reliquia. Y aquí estamos con estos cofres que son de vaciantes, de supremo infernal, que es ruchu, de steamers, de fitoformes, de idos y también de devastadores. Vamos a empezar con la de devastadores. Aquí yo lo que más busco, aparte de las esquirlas que también las necesito, son los ítems que puedo cambiar por estasis. Porque actualmente tengo 38 y esto con 50 ya puedo hacer la bolsa de sublimaciones épica y de reliquia. Así que vamos allá, echemos suerte. Aquí tengo un total de 55 cofres. En esta cuenta, ojo, en esta cuenta tengo 55. Ya cada vez menos mientras voy abriendo más. Bueno, los legendarios también me sirven. Tienen aquí ítems legendarios. Ok, vamos a limpiar un poco. Vamos con la siguiente de vaciantes. Aquí sí tiro más para el recurso del jefe. Porque sí tienen buen precio. Si sale un legendario también es bueno. Vamos a ver. No sale nada. Y por último, nada. De momento ninguna, bueno, ningún ítem que pueda cambiarlo por estasis. Vamos a dejar la de Supremo Infernal un poquito al final. Vamos con la de Steamer y por aquí tendría buena cantidad de camas. Igualmente hay que ver cómo está el comercio. Pero si sale algún ítem para cambiar por estasis. Que de momento, a ver, voy a limpiar un poco aquí para que pueda obtener más. No sale. De momento no sale nada. Eso sí. Fichas, recursos y otros ítems como las Skirlas que ahí están apareciendo. Sí, nos están saliendo. Estamos llegando ahí slots de Skirlas. Vamos por el siguiente de Fitoformes. La verdad que no estoy teniendo suerte en esta. Vamos a ponernos un poco por aquí. A ver, vamos a ver qué tal sale ahora. A ver si mover un poco el inventario nos ayuda un poco a la suerte. ¡Ojo! Pues sí. Pues sirvió. Pues sirvió mover el inventario. Este es uno de los ítems en los cuales puedo cambiar por estasis. Si mal no me equivoco. Creo que dan cuatro o tres. Creo. Más o menos. Por cada ítem de estos de aquí. ¡Ojo! ¡Otro más! Es que hay que mover el inventario. Tienen que probarlo. Tienen que probar, mover el inventario, hacer alguna cábala o algo por el estilo para que funcione el drop. Por lo menos en estos tipos de cofres. Fitoformes, seguimos. Fitoformes, la verdad, muy bien, ¿eh? Nos trajo dos ítems para cambiar. Rompemos lo que nos sirva. Para adentro. Y seguimos con la de idos. Todavía la de supremo, que es la mejor, la que tiene mejor tasa de drop. Todavía no la abrimos. De momento vamos con las mazmorras. Para demoler ahora. Así que nada, vamos con la última que es de supremo infernal. Y en supremo infernal tenemos ocho cofres. Aquí sí puede tocar muchas cosas variadas claramente dentro de la franja. Todo dentro de la franja. Aquí nos toca mazmorras que no he hecho. La de abisal. La de, si no me equivoco, estas de morribles. Más cosas. Pero de momento ningún otro ítem. Estoy viendo aquí también por encima. A ver si sale ahí algo interesante. Vamos a romper un poco porque aquí sí aparece mayor diversidad. Esta capa creo que sí cuesta. Podría costar una buena cantidad. Es una muy buena capa. Vamos por los tres últimos cofres. A verlo más. Más. Y de momento ningún ítem más que podamos cambiar por la franja. Estasis. Y por último vamos a esta cuenta que tengo un total de 61 cofres. Igualmente aquí también solo tengo ocho cofres en lo que es Rushu. Pero tengo una mayor cantidad, seis cofres más a comparación a la otra cuenta. Así que nada, empezamos también con devastadores. Aquí de hecho tengo mucho más espacio que en la otra ya que este personaje no lo estoy usando. Ahora aquí está. Cofres devastadores. Abrimos. Todo de golpe. A ver si tenemos suerte si abrimos todo de golpe. A ver cuánto llena 60. Mira, nos salió, ojo. Nos salió un ítem que podemos cambiar por estasis. Bien. Bien. Vamos de una con la infernal. Bueno, aquí sí ya se va a llenar. Esto sí ya se va a llenar por completo. O sea, es que ya no queda acá sin espacio. Momento de limpieza. Seguimos con los seis más. Mira aquí ya, de hecho ya casi ni tengo espacio. Es impresionante la cantidad de cofres que hay. Y claro, esta de baña se llena rapidísimo. De hecho aquí ya se llenó por completo. Podemos seguir habiendo igual. Pero de aquí no sale más cofres para cambiar por estasis. Y bueno, ya por último, para terminar, tenemos steamers, mitoformes e idos. Ya tenemos aquí ya los últimos, si los cálculos no me fallan, 32 cofres que nos quedan. Abrimos la de la steamer. A ver qué nos sale por aquí. Bueno, claramente nos han salido fichas también, transmutaciones, cosas que podamos romper. Igualmente estos ítems que yo estoy rompiendo aquí, pues se convierten en skidlas. Claramente, pues, si tiene una mayor rareza y un mayor nivel, pues nos va a dar más cantidad de skidlas. Y eso ya lo usaremos más adelante. Ok, de momento ningún ítem legendario en la parte de los steamers. Nada por aquí. Nada, va a ser una limpieza total. Eso sí, skidlas y demás. Y nos vamos a llevar, por lo menos, fitoformes que en la anterior cuenta tuve suerte. Vamos a ver si en esta sí, no. En esta no. De momento llevamos solo un ítem de esta cuenta. Más gente, un ítem de tantos cofres. Y bueno, sumando también, digamos que los cofres de pasado, de la cuenta pasada, eran 55. Bueno, aquí, pues no hemos tenido tanta suerte. De momento. Claramente que por la dificultad de conseguir esa Stasis, la Stasis tiene un buen precio. Igualmente aquí lo voy a consultar para que vean el precio actual de esta Stasis. Y bueno, nos queda ahí dos. La última esperanza. Vamos a ver, nos sale aquí inventario lleno. Y por último, no nos sale más. No. De hecho, deja de revisar si no. Ningún otro ítem más. Igualmente voy a cambiar los que tengo. Y vamos a ver cuánto tengo al final. Y bueno, ya estando aquí, vamos a ver cuánta cantidad me da. Me da 3, 3. Me da un total de 9. Más o menos, ¿no? Me da 3 aquí, 3 acá, 6. Y acá 3 más. Y me da un total de 9. Que con eso hacemos una cantidad de 47 fragmentos runa. Y para que vean el precio, a ver cuánto está actualmente. Igual recuerden que no hay un precio en plan exacto, por decirlo así. Lo que uno siempre tiene que ver aquí en WAKFU es la pizarra. La pizarra todo lo sabe, todo lo ve. Y aquí. Aquí se ven los precios como está actualmente. Porque uno le puede decir, mira, cuesta un millón, cuesta medio millón, cuesta 10.000, 10K, 20K. Uno puede decir cualquier cosa, pero al final la pizarra es la que va a tener la última respuesta. Y este fragmento está en 94.000 la unidad. ¡Ojo! La unidad. Casi 100.000 la unidad. Es un montón. Es un montón. Pero bueno, ya me faltan 3. Vamos a comprar aquí las 3 últimas que nos faltan. Y vamos a hacer la bolsa de sublimaciones. Y bueno, ya con los recursos ya conseguidos. La verdad que me tomó un día ya que no había tantos recursos de ciertos minerales. Pero bueno. Aquí vamos ya con la bolsa de sublimaciones. ¿Qué nos pide? 50 de Stasis, 60 de Gata, 60 de Lapislesuli, Rubí, Cristal, Diamante y Esmeralda. Así que nada. Hacemos la bolsilla. Y aquí. Y aquí. Toca a la suerte. Ya estás a la suerte. A ver qué sale. Las últimas veces que he hecho el tema de las bolsas de sublimaciones. La verdad que sí me ha salido rentable. De momento ninguno que no ha sido rentable. Pero bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Deja la suerte. Va. Vamos para allá. Creo que es mala, ¿eh? Creo que es mala. Estas de aquí no me dan buena sensación. A ver. Esta es... Anatomía. Dice precio medio 24 millones. La verdad que Anatomía no me acuerdo mucho de esta sublimación. No sé si es buena. Convierte 50% del dominio elemental en dominio espalda. ¡Uh! En el lanzamiento del combate. Es buena. Es muy, muy buena. Y a mí me va a servir mucho para el losa. Para el osa dragón que es de espalda. ¡Uy! También le viene muy bien para un SRAM. Ahora. ¡Ojo! Vamos a ver si económicamente salió bien. Primero. Vamos a ver el coste de la bolsa de sublimación. A ver si hay en venta, claro. Bolsa de sublimación. Ok. Precio 9.8. 9.8. Y Anatomía. Nos llevamos el doble. Nos llevamos el doble y hasta un poquito más. ¡Uy! Muy buena, ¿eh? Muy buena. Al final salió rentable. Al final salió rentable. Así que nada. Eso por el video de hoy. Y nada. Nos vemos ya en un próximo video. Cualquier duda o aportación o lo que quieran saber más que nada del tema de los cofres mensuales. Pues comentenla en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!